Y el amor después, el amor también, se parezca este rayo de sol. Y ahora que encontré, y ahora que encontré, el perfume que llega al dolor, en la esencia de almas, y se tonta religión. Para mí que sea el amor, después del amor. Nadie puede, ni nadie debe, vivir sin amor. En la esencia de las almas. Y se tonta para mí, que es el amor, después del amor. Y el amor, después del amor, después del amor. Y vamos... ¡Gracias! Gracias. Gracias.